Las lecciones de lo que nosotros pensamos que es barbarie, es como, escuchemos un poco más y un poco de lo que escribe en una excursión a los cintos ranqueles, es justamente que le pone voz a esa otredad, él describe esas discusiones que tiene, esa desconfianza que hay, que va reflexionando sobre lo que le dice el otro, lo toma, no lo rechaza, sino que dice, bueno, pero puede llegar a tener razón en esto. Escucha. Escucha. Bueno, ya que después el tipo tenga otro proyecto político que no sea el que querían los pueblos originarios, claramente hay un enfrentamiento ahí y hay una mirada más, si querés decir, bueno, pero nosotros seguimos teniendo la aposta. Claro. O sea, no sale de esos parámetros, pero sí tiene una forma diferente a esa dicotomía que nosotros presentamos como, no solo es civilización barbarie, sino la dicotomía de cómo enfrentar la barbarie, que no, estaba el proyecto de Alsina, el proyecto defensivo, ya hemos hecho un programa sobre lo que fue la zanja de Alsina, y Rosas que dije, no, no podemos quedar en la defensiva, nosotros para poder ocupar esas tierras del sur, tenemos que pasar directamente, ir al frente, agarrar los prevenidos, cagarlos a tiro, llevárnoslos como esclavos, y listo. Y fue. Y eso es lo que termina ganando, ¿no? Sí, lo que termina sucediendo. Ahora vamos a llegar un poquito a eso también, porque hay una pregunta ahí para plantear. Pero el tipo, bueno, hace todo este aprendizaje que también está comentando Juli, vuelve acá con estas ideas ya un poco más maduras, él se va haciendo un pendejo, y él se da cuenta de que todo lo que escribe en el diario de viaje son cosas de pendejo, sin reflexión, aprende a reflexionar un poco en este viaje, vuelve, vuelve en 1852, ahí aparece Los Siete Platos de Arroz con Leche, en Los Siete Platos de Arroz con Leche cuenta lo primero que hace cuando vuelve. Sí, cuando vuelve, sí, sí, esas primeras conversaciones. Él vuelve vestido a la francesa, o sea, al último grito de la moda, cuando pone un pie en Buenos Aires, la gente que está ahí en el puerto dice, ¿y este quién es? Y lo empiezan a seguir, lo empiezan a seguir, y se dan cuenta que es mansilla. Cuando finalmente entra en su casa, ah, pero este es el niño Lucio, entra en su casa, los padres no sabían nada, se le tiran encima, lo llenan de besos, lo colman, y él pregunta, ¿y el tío cómo anda? El tío anda bien, vaya a verlo a los bosques de Palermo, porque él tenía, Rosas tenía su estancia en los bosques de Palermo, que después Sarmiento buscó, no sé cómo se, si tenemos neologismo, pero así como la revolución libertadora, buscó desperonizar al país, Sarmiento buscó desrosificar al país, y a Palermo puso un colegio militar en Palermo, bueno. Rosas estaba fincado en Palermo y le dicen, usted lo va a ir a visitar el día de mañana a su tío. Bueno, yo tengo que ir a ver mi tío. Y ahí cuenta la historia que está en los siete platos de arroz con leche, Rosas lo hace esperar, después lo recibe, le da de comer siete platos de arroz con leche, bueno, hay una moraleja ahí. Pero ahí aparece esta primera imagen de Rosas contada por él mismo, y ahí da una linda descripción de Rosas, cuenta una pequeña anécdota, que es la de los siete platos de arroz con leche, y después caracteriza a esa persona misteriosa. Rosas es un jeroglífico. Digo, estamos en 2022, y viste, no me imagino, no sé, qué sé yo, en esa época donde la figura real existía, ¿no? Pero nos sigue quedando como muy lejano, y Mansilla viene un poco para reponer, para llenar ese vacío sobre esta figura tan misteriosa que es la de Rosas. Sí, tan controvertida. Y que es controvertida para el mismo Mansilla también. Y que su figura está pasando por una época de revisionismo, y donde nuevamente se sigue discutiendo, ¿no? En un momento se había dicho, bueno, Rosas, obviamente, con una mirada muy liberal, el triunfante de la historia, los que triunfan en escribir la historia, y bueno, nosotros en el colegio nos enseñaron que Rosas era lo peor, y bueno, después vino toda una estereografía que pone un poco en discusión, y empieza a matizar estas cuestiones de ese Rosas como demonio. Y que no surgió con el peronismo, ya ven.